Siempre me gustaron la física y la química, aunque no sabía para qué servían. Luego me di cuenta que era para enseñarme a pensar, y hoy más porque soy laboratorista. Me llamo Alejandra Félix y me gradué en el Centro San José Fe y Alegría de Pantoja. Lo que más me gusta de mi trabajo es que ayudo a prevenir y curar enfermedades, y quién sabe si algún día sea tan importante como Alexander Fleming. Estoy estudiando de nuevo porque quiero diseñar vacunas para controlar las grandes epidemias que nos afectan. Yo voy a ayudar a que la gente viva más. La educación es la fuerza que cambia el mundo. Fe y Alegría. 25 años educando para la vida.